Buenas, bienvenidos al canal de Oteosuficiencia, a mi canal ya de todos ustedes para compartir información sobre plantas, espiritualidad y educación. Y quería mostraros hoy una planta muy común y conocida entre todos vosotros que es la vinagreta. La vinagrilla en otros sitios, si se le llama. Una planta que se conoce científicamente como salis, pesca prae. Bueno, hay muchas variedades, hay unas que son de hojas que han mutado y son hojas más gordas, flores más gordas, etc. Pero la común es esta. La osalia o la vinagreta, tengo que deciros que tradicionalmente siempre se han comido sus tallos. A la gente le encanta porque produce un sabor bastante ácido, un sabor fuertecito para la lengua. Y bueno, os debo decir que no hay que abusar de ella, ya que es tóxica. O sea, tiene unos alcaloides que nos produce las piedras en el riñón. O sea, te puedes comer 1, 2, 3, 100 gramos cuando vas al campo, pero no de abusar demasiado de ella porque nos puede producir malestar, decaimiento, relajación de los músculos, nos puede provocar malestar, de no tener energía, no fluir bien la sangre en ese aspecto. O sea, que ese día acabaréis, si abusáis de ella, muy decaídos, tendidos en el sofá, con temblores y mal cuerpo. Esta planta es muy beneficiosa para tener campos en la agricultura y todo esto, ya que es una colchante del suelo y al ver se usa como alimento para la tierra cuando se descomponen sus ramas, su hoja. Se está estudiando que, todavía está en estudio, que estas plantas, estas flores, contienen un principio activo para el cáncer. Pero ahora mismo está en estudio. La vinagreta es rica en un ácido oxálico, en sales ácidas, potasio, vitamina C... Pero este ácido oxálico no es muy beneficioso para el ser humano, como ya lo he dicho, produce piedras en el riñón, cierto malestar en su abuso. Se pueden comer unas cuantas flores, unos cuantos tallos, pero no demasiado. Es antiescorbútica, es antipilética, es un tónico estomacal, sirve para reducir la fiebre, cuando vamos por el campo y no nos estamos un poco calentos, porque estamos malillos. Podéis comer un par de tallos de estos y se puede probar, si no, por tres. También pertenece esto a las familias del trébol, ya que siempre sale rodeada de plantas de trébol, que también contiene ácido oxílico, el cual no hay que abusar. Ya sabemos que el trébol es como una legumbre, una leguminosa, contiene muchas proteínas, pero como todo, no se puede abusar de ello. Todo tiene, en su exceso, tiene su veneno y hay que encontrar la dosis correcta. Y bueno, aquí os dejo con esta preciosa flor, símbolo de la primavera, símbolo de la naturaleza, símbolo de la calma, el amarillo, flor que significa mucho, flor que nos recuerda a nuestra infancia, cuando recogíamos flores, una planta muy nuestra, de nuestros recuerdos, y muy sabrosa para algunos. Ahora me comeré algún tallo. Bueno, os dejo aquí y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias, dais like al vídeo, suscribiros al canal y podéis dejar un comentario sobre alguna propiedad o algo. Saludos, muchas gracias.